Y por la gente que estamos en un nuevo vídeo Y hoy estamos en adivinar el Royousel con una sola imagen Ya sabéis, el vídeo original está en la descripción Y me diréis, Anielo, ¿de qué va el vídeo? Bueno, pues este vídeo va de adivinar el Royousel Con una imagen, nos van a presentar una imagen Y tenemos que saber de quién es el Royousel Si de Kika Nieto, de Kati Ángel, de Mariale O mío ¿Te imaginas que está el mío? Yo me muero, ¿te imaginas que está el mío y que no lo adivino? De verdad que yo me muero, eh O sea, que me da un palatú Pues nada, vamos allá, me pongo los caquitos Ahí está la vela de los likes Que está más floja que nunca, ya nunca digo que está más fuerte que nunca No, está más floja que nunca Que le faltan muchas pilas, ya, le faltan pilas Hay que recargarla, que nada, vamos allá Venga, empezamos, adivina el Royousel Con una imagen, empezamos Esa imagen es de una casa Yo creo que es de Kika Nieto Ese es el último Royousel de Kika Nieto ¿Puede ser? ¿No estoy yo el más máquina de aquí de todos? ¿No estoy yo el más máquina de todos? Vale, vale Buah, esto me ha dejado todo loco, eh Vale Vamos a hacerlo por lógica, ¿vale? Vamos a hacerlo por lógica Bueno, por cierto, también tú di si lo adivinas o no, ¿vale? Para no ser el único aquí por la descripción En la descripción Por los comentarios cuánto he adivinado Por lógica es una superprodu... Bueno, superproducción Es una producción grande Porque hay gente Hay un coche Es que no tengo ni idea Es que no tengo ni idea Sandra Cires Se lo sabía, ¿vale? Una superproducción Es que... Vale, hemos fallado Esto es fácil, ¿no? Esto es fácil ¿No lo sabes? Puede ser de Kenny Angel Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que... Yo creo que... Que... Bueno, bueno Wow, ese Creo que es de Juan de Dios Pantoja Puede ser Porque está la mano ahí Que era naranja Y el fondo era negro Puede ser de Juan de Dios Pantoja Bien, máquina, ¿eh? Estoy demasiado ya fuerte, ¿eh? Solo he fallado El de Sandra Cires Digo que estoy soltero Cuando estoy casado No me gusta todo lo que... ¡Ah! Este... Ah, este... Puede ser dos Puede ser dos El de la chica esta Que no me acuerdo de su nombre Que dice que llegó al millón Muy rápido Que quiero que esté este Pero no me acuerdo de su nombre O de Antrax Pero creo que es de la chica esta O es el de Antrax Que he dicho al final, ¿eh? He dicho el de Antrax Vale, Antrax Wow ¡Wow! Quien... No... Tío, es que no me acordaba, tío Es que era como... Una flecha ahí Una cruz Por favor ¿Qué es eso? Vale Ah, cuál era este ¿Cuál era este? El de... El de Sofía Castro Oh Oh Buah Este... Ni idea, ¿eh? Este ni idea Este estoy fuera Estoy fuera totalmente Este es que no tengo ni idea Pero ni idea, ¿eh? Ah Más escabeche, tío Me cago en la madre Que parqueó a Panetti Oh ¿Cuál era este, tío? Es que lo voy a saber Espérate No quiero verlo No quiero verlo Es que no... No sé cuál es Si es que a todos He venido reaccionado Oh, tío Mi Milan Está muy chulo El de mi Milan Es súper pegadizo Denle like si te ha gustado Comenta para un saludo No olvides suscribirte Y activar la notificación Pero pues Ha estado bien No ha estado bien Ha sido un vídeo corto Pero intensito Como nos gusta algunas veces Y oye Me gusta Hacía tiempo que no traía estos challenges Adivina el rollo Y este ha sido con una imagen Pero podemos traerlo Adivinarlo al revés Adivina con una frase Adivina con la letra Que hay muchos Y está muy guay Así que si te ha gustado Ese tipo de retos Ese tipo de challenge Dentro del rollo Es el challenge No tantos challenge Ya me va a explotar la cabeza Pues apoya el vídeo Con un pedazo de like Suscríbete para más Un beso Un abrazo Un te quiero Y un adiós Y hasta luego Chao Suscríbete Suscríbete Si te ha reído Aunque sea un poquito Dale a like Este vídeo mola más Pero el próximo ya verá Pero nosotros Siempre disfrutamos Suscríbete ¡Gracias! 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 ¡Gracias!